En el mundo, pues se sigue la conmoción con la masacre talibán de 148 personas, la mayoría niños. Con este acto cobra actualidad la expresión, quien no está conmigo, está contra mí, cuando en cualquier lugar del planeta ocurren crímenes a nombre de la religión, la política o el fútbol. La masacre de 132 niños y 16 adultos en una escuela pakistaní realiza el debate acerca de los fundamentalismos como formas de desconocer al otro. El fundamentalismo parte de un principio característico y es la realidad monolítica, la vemos solamente bajo un único lente. Es por eso que el fundamentalismo va a tomar todo aquello que esté fuera de él como en contra de él. No solamente aunque se asocia a la religión, no solamente está presente en la religión, sino en cualquier evento masivo. Con más frecuencia de lo creíble, en la historia de la humanidad se repiten los crímenes a nombre de los fundamentalismos. El caso más conocido es el de Mahatma Gandhi, que un fundamentalista, un fanático hinduista va a matar a Mahatma Gandhi porque va a considerar que sus diálogos interreligiosos van en contra de los principios doctrinales del hinduismo. La gran paradoja es que de 70 religiones estudiadas en la Academia en Colombia, todas coinciden en el respeto por el otro, en el amor al prójimo y en la palabra como fórmula para dialogar sobre cualquier diferencia.